Lo de Búgalo Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Búgalo, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Afina Paco ¡Oye! 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 ¡Dice! Pugalú, 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 Pugalú Échate pa' allá y no mire para acá Pugalú, Pugalú, Pugalú Échate pa' allá y no mire para acá ¡Dice! ¡Abre! ¡Con saapo! ¡A bailar la rumba buena! ¡A bailar la rumba buena! Lo de Bugalú, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Lo de Bugalú, eso pasará Yo sigo con mi montuno para gozar Paparíba Para Baríba Paparíba Para Baríba Paparíba Carabaríba ¡A bailar la rumbaенты! ¡A bailar la rumba! ¡A bailar la rumba! Gracias.